Un duende camalote en tu mirar, sabías que en tus ojos salió. Me mira y un te quiero de su amor, tan dulce pareciera su sonar. Es duende mañana en el despertar, sonríe tu mirada matinal. Azul de camalote recogió, memoria de algún sueño para mí. Y en la primavera trae mieles de canción, mieles de acordeona, de guitarra y chamamé. Duende vos sabés cuánto la quiero, cuéntale. Duende en su mirar, te vi. Un duende camalote en tu mirar, sabías que en tus ojos salió. Me mira y un te quiero de tu amor, tan dulce pareciera su sonar. Es duende mañana en el despertar, sonríe tu mirada matinal. Azul de camalote recogió, memoria de algún sueño para mí. Y en la primavera trae mieles de canción, mieles de acordeona, de guitarra y chamamé. Duende vos sabés cuánto la quiero, cuéntale. Duende en su mirar, te vi.